Yo estoy desde el año 63 en La Reja y ahí comencé con una panadería y mientras tenías los tiempos libres colaboraba, como la sala estaba toda destrozada empezamos de a poco a reconstruirla, tanto es así que en ese tiempo era intendente Lombardo y cuando fue y vio la sala dice, ¿cuántas cosas han hecho sin pedirle nada a la municipalidad? y no le habíamos pedido nada a la municipalidad, se había hecho todo el esfuerzo de hacer rifa hacer de todo un poco, después hicimos con los materiales que fueron quedando el colegio Vocecitas de Maldoneón, donde hoy en día está funcionando al lado de la iglesia y también luché un tiempo largo, a veces medio enojándome con el intendente, querido intendente para colocar los semáforos de La Reja con el tiempo trabajé también, porque decía yo, ¿cómo puede ser que en Álvarez tengan dos? Moreno tenga varios, Clubes Jubilados y La Reja no tenga ninguno con el tiempo, como a los tres años, picó, se formó una comisión y el primer día del primer evento, vendimos 170 entradas, sin tener una cuchara yo llevé los canastos, las tablas, todo para que se sentara la gente no pudimos vender entradas más a los dos años tuvimos el terreno que hoy tenemos, que lo compramos por 8.000 dólares y hoy está funcionando, yo muchas veces no voy porque no tengo mucho tiempo y yo ya tengo mis años, pero gracias a Dios la gente que quiera ir es un lugar de pacimiento para la gente mayor y además también hace 11 años que yo ponía, ya tenemos el número del colegio que se está haciendo en Alto de La Reja Alto de La Reja es un lugar donde hay muchos chicos y no pueden ir al colegio porque si van a otro lado, muchas veces están ocupados y son chicos que han perdido años de poder estudiar y ahora, si Dios quiere, después de 11 años, quizás el año que viene ya funcione para toda esa querida barriada Tito, bueno, hoy Ciudadano Ilustre, una referencia ineludible en lo que es La Reja digo, el que no conoce a Tito Gatero no es de La Reja Bueno, sí, me conocen para bien y me conocen para mal ¿Cuántos años, Tito? Sí, ya prácticamente, mirá, yo te digo la verdad yo La Reja la conozco desde 1947 cuando recién se estaba haciendo la calle, como es el Rubén Darío fue porque había un personero de Perón creo que era Iván Isevich entonces se juntó con un señor de mucho poder el arquitecto Ivo Picasso Machi el dueño de la Quinta Molino Verde entonces ellos pusieron los materiales y la municipalidad puso los obreros y ese fue como nació en el año 48 la Rubén Darío que hasta hoy existe y en este momento podemos decir que se está haciendo un trabajo muy importante muy en serio, como hace tiempo la municipalidad no realiza en el pueblo nuestro lo está haciendo de una manera que realmente veo que todos los vecinos porque yo a veces no llego a esos lugares están conformes y así